Cien Palabras de Juan María Naveja Vaya manera de arrastrar el prestigio del Servicio Exterior Mexicano El presidente anunció una veintena de propuestas al Senado para ocupar representaciones Todos sin experiencia diplomática Algunos podrían tener un aceptable desempeño por la experiencia y oficio que los acompaña Pero los más no tienen la menor idea de las funciones de una embajada o un consulado Hay la impresión de que los exgobernadores están recibiendo el pago por haber sido omisos en las elecciones del año pasado Otros por la amistad que les guarda el presidente La peor fue la designación de Pedro Salmerón para Panamá López Obrador ignoró las acusaciones contra el historiador por acoso sexual El alto vino del gobierno panameño que le negó el beneplácito Es verdad, los nombramientos de políticos intelectuales, amigos o enemigos ha ocurrido muchas veces Pero esta vez es una exageración Está en manos del Senado evitar este desayisado contra el prestigio del Servicio Exterior Mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!